¡Suscríbete al canal! Por eso el uso hace diestro. El que sepas utilizarlo luego. La herramienta no quiere decir que vaya a ser un maestro a la hora de hacer trading, pero vas a evitar un montón de errores. Y uno de los errores más típicos es, le doy clic y en vez de comprar he vendido, o le doy clic y no tenía el apalancamiento que yo quería, o le doy clic y no estaba la cantidad correcta, o le doy clic y no sé ni la compra que he hecho. Entonces, todas las cuentas de prueba son fantásticas. Utilizarlas. Mi consejo, vamos, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Es que antes de utilizar una herramienta en vivo, pues la utilices en Walking Dead. A ver, en modo no me gasto el dinero. Claro, digo yo, conoce la herramienta y a partir de ahí tira millas maravillas. Si quieres y si no, pues tú lo olvidas y dices, mira, esto no es lo mío y ya está. Esto es como todo. Hay cosas que son para todo el mundo y cosas que no son para todo el mundo. Y esa es la realidad. Hay gente que quiere vender, esto es para todo, esto es fantástico. No es verdad. Hay gente que no, que para el trading en general no. Véis más de haul, otros son más de futuros, otros son más de cada uno, lo suyo. Y cada uno, en lo que quiera aprender, pues que se haga más diestro. Ya está. ¿Cómo me hago más diestro? Formándome y utilizando la herramienta. Ya está, no hay más. Que te digan lo que quieran, pero pues eso es la realidad. En fin. Bueno, hoy es 26 de febrero de 2023. De momento queda muy poquito. Bitcoin no se está comportando nada mal en cuatro horas. Ahora vamos a ver qué hemos recuperado, dónde estamos y dónde podemos ir. Pero antes os voy a decir que el 26 de febrero de 1902 en Sevilla prosiguen las lluvias y las aguas del cuadro alquil, fijaros lo que pasó, alcanzaron 5 metros por encima de su nivel habitual. Yo no sé hace cuánto tiempo que no se ve eso, pero te la varié. El 27 de febrero de 1904, dos años después, en España, en el Consejo, perdón, en el Congreso de los Diputados, se aprueba el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio. 1904. Hay gente que dice, no, eso es franco de... Bueno, no nos confundamos. Es de poquito antes, poquito antes. Sin contarlo que había anteriormente, claro, evidentemente. El 27 de febrero de 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementa un nuevo vehículo práctico y de bajo coste, el escarabajo de la fábrica Volkswagen. Vehículo del pueblo. El 26 de febrero de 1944, en Finlandia, los soviéticos realizan un ataque aéreo sobre la población civil en la ciudad de Helsinki, que es a lo que tanto miedo tienen ahora tanto los suecos como los finlandeses. Entonces, claro, está la cosa un poquito complicada, tal y como está ahora. Todavía tienen esto en la mente y es normal. El 26 de febrero de 1986, Japón, estrenó la serie Bola de Dragón, Dragon Ball. El 26 de febrero de 1993, en Nueva York, se produce una explosión en las Torres Gebelas. Esa cosa que hubo ahí, como diciendo de prueba, a ver cuánto tardan en venir los servicios y todas estas cosas. Y unos años después pasó lo que pasó. Y el 26 de febrero de 1995, súper importante. Esto es la hostia. Vais a flipar. ¿Qué pasó? En Bruselas, el G7 acuerda, 27 de febrero de 1995, acuerda los principios comunes que conducirán a la creación a escala mundial de la sociedad de la información. Es decir, las bases de lo que hoy en día tenemos. Eso es para que luego mucha gente dice, no, se han reunido estos de edad, pues que están todos flipados, o el G7 tampoco pintan nada, no hacen escobrar dietas. Que va, que no, que no, que no, que no. Que empiezan a proyectar a futuros sobre unas bases a las que prácticamente todos estaríamos de acuerdo, ¿vale? Porque ellos hablaban, y os voy a dejar aquí un link, ¿vale? Porque creo que esto es súper interesante. Y hablaban siempre de que, bueno, de que para alertas globales y mundiales, pues que podía ser muy interesante el uso de internet. Esas autopistas de la información y siempre lo escudaban detrás de, pues bueno, esas comunicaciones. Es interesante que lo leáis. Yo creo que es muy interesante que el link que os voy a pasar de la Unión Europea no es un link de ninguna página web tremendista, ¿vale? Creo que es interesante leerlo. Creo que es parte de ese conocimiento de lo que hoy estamos viviendo, cómo se cultivó desde el año 95, ¿vale? Así que, bueno, sin más, nos vamos a ver cómo está Bitcoin, cómo está el mercado, qué podemos esperar de esta semana y, al menos de momento, cómo la podemos iniciar. Vamos a ver qué pasa. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Mola! Además es gratis y no os cuesta nada. Bueno, importante, ¿vale? Lo que os pongo en el título no os lo pongo por llamar la atención, que bueno, también de vez en cuando hay que poner algo para llamar la atención, pero mucho ojo con esta ruptura que tenemos ya en cuatro horas confirmada, ¿vale? A lo largo del fin de semana hemos estado viendo, bueno, hace varios días, esta línea de tendencia en cuatro horas en el RSI, que la hemos roto y ahora, ¿qué nos falta? Romper la línea del 50%, ¿vale? 50% de RSI, estamos en ello. Posiblemente tengamos una vuelta atrás para romperla posteriormente. Sí, todo esto sigue rulando como parece que quiere hacer. En cuatro horas y en una hora vimos que rompimos la línea de tendencia. Es una línea de tendencia aproximada porque, bueno, ya veis que, bueno, pues aquí dejamos pasar una mechita. Ya sabéis que yo nunca dibujo muy, muy, muy bien. Para mí son zonas, no son puntos exactos porque sería mentira decir que la ruptura de un número exacto es lo que hace que suba o que baje. En este momento estamos en un punto de resistencia, en el inicio de una resistencia. ¿Cuál es? Pues ya lo vemos aquí, ¿vale? Estos cierres que hay aquí, estos cierres que hay aquí. Tenemos una línea más o menos intermedia en la zona de los 23.766 la tengo yo, que me da igual como son 23.750. La ruptura de esto hacia arriba, bueno, pues ya nos llevaría otra vez a seguir con el caminito que llevábamos. Pero, oh, pero, tal y como las cosas se están dando, es bastante probable, a mi modo humilde, de ver que podamos llegar a esa zona o en la zona en la que estamos y definitivamente podamos perder esto para seguir bajando, ¿vale? Pero, claro, en realidad, si lo vemos en diario, ¿vale? Que también tenemos que nos importante a diario, dentro de la línea de tendencia en diario, que está, bueno, pues yo diría que perfectamente trazada, ¿qué hemos hecho? Intentar romper por fuera, no hemos podido, hemos cerrado por dentro, y hoy estamos confirmando por dentro. ¡Ojo al dato! Ahora bien, esto es en cuanto a la línea de tendencia, pero, en cuanto al cierre que tenemos aquí, que es un cierre de diario, por eso lo tengo yo, en 23.766, dólar arriba, dólar abajo, dependiendo de cada exchange, y eso sí es importante, evidentemente cualquier cierre por encima de esta zona de los 23.510, 10, más o menos, estos dos puntos que hay aquí, es importante, pero, bueno, cualquier ruptura por encima, mucho más importante todavía, ¿vale? Quizás la ruptura dejen para mañana, no sé cómo van a abrir los mercados, pero lo que no, ¿qué es lo que no me gusta hoy, de momento, lo que estoy viendo? El volumen, ¿vale? Quedan dos horas y media, evidentemente, pero aún así tiene que haber mucho volumen en esas dos horas y media, para, joder, es que no esté por encima del sábado, ¿vale? Si nos fijamos, pues aquí tenemos viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, fijaros, en comparación con el sábado, ¿vale? Y aquí tenemos otro 1, 2, 3, 4, 5, el domingo, en comparación con el sábado, aquí no había mucha diferencia, pero era superior, ¿vale? Si nos vamos aquí, pues 2, 3, 4, 5, aquí el domingo, igual, en comparación con el sábado, bastante más volumen, ¿vale? Bueno, bastante más, tampoco mucho más, pero era un poquito más de volumen, y la semana anterior sí que teníamos bastante más de volumen, ya con una ruptura en verde, perdón, el día anterior, una ruptura en verde interesante, casi, 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 casi de este tipo, ¿no? En ir a tocar esa zona, con mucho más volumen del que tenemos hoy. Por eso, no me acaba de convencer, además que, de todas formas, en diario, esta línea de tendencia que tenemos aquí de RSI, bueno, pues deberíamos, quizás mañana, a lo mejor hoy, ¿eh? Quizás mañana ir a tocarla y, o bien romperla o bien irnos otra vez abajo. De momento ya llevamos varios toques, ta, 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 estos mínimos finalmente cerraron por encima de estos mínimos anteriores, cosa que en RSI es bastante buena señal, y sobre todo el no haber perdido en la zona del 50%, esto es súper importante, estamos hablando de diario, ¿vale? Recordad que estamos hablando de diario. Entonces, bueno, a partir de ahí, si rompemos esta zona, intentaremos ir otra vez a la parte, como mínimo de momento, a estos cierres, ¿vale? 24.800 para intentar atacar otra de la zona de 25. Si no podemos, pues, ¿qué hacemos? Bajamos, buscamos dinerito, si encontramos dinerito, volvemos a intentar atacar. ¿Que no encontramos dinerito, no hay suficiente volumen? Pues romperemos e iremos un poquito más abajo. Quizás esta zona del canal paralelo que tenemos marcado con este mínimo y este otro mínimo que nos daría un mínimo si seguimos cayendo, pues, más o menos, en esta zona de confluencia aproximadamente de los 23.400, más o menos, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo a lo largo del día. Perdón, a lo largo de la semana. En cuanto al cierre semanal, bueno, pues, no deja de ser un cierre con cierta indecisión. ¿Veis que hemos tenido, bueno, pues, lo mismo hacia arriba que hacia abajo, prácticamente, de mechas? Es decir, que ha habido una pelea que finalmente han ganado de momento los osos. Ahora bien, un cierre, que si estamos en esta línea, en la línea de los 23.766, por encima de él, en semanal, no sería tan malo, ¿vale? Dentro de que es dubitativo, ¿vale? Es un único que diciendo, ostras, necesito esperar un poquito ahí, coger un poquito de dinerito, un poquito de volumen, para romper este máximo relativo anterior. Y no tiene mala pinta. ¿Por qué? Porque hicimos toda esta subida, hemos hecho su retroceso, en el siguiente impulso hemos pasado el máximo anterior, estamos haciendo un pelín de retroceso sin demasiado, bueno, tampoco ha sido ninguna barbaridad, ni mucho menos, es más de indecisión, como digo, y bueno, pues vamos a ver si esta semana somos capaces de romper la zona de 25, que nos daría, realmente nos daría alas, ¿vale? Ojo, si rompemos la zona de 25, para mí estaría confirmada la ruptura de la tendencia bajista. No una tendencia alcista, que eso lo tenemos que ir viendo con la gráfica, con los días, a medida que vaya pasando también el tiempo, pero sí, para mí, ¿vale? En mi forma, en mi escuela, estaría rota la tendencia bajista, ¿vale? ¿Lo tendríamos que confirmar la semana siguiente? Sí, pero estaría rota. Dicho esto, ¿qué pasa en el VLX? ¿Qué pasó? Pues fijaros que caímos ayer bastante, perdón, esto, esta, ¿vale? Este es el total. Hicimos una veladoji, que creo que, joder, después de esta caída, esta veladoji, aunque sea el sábado, no está mal. ¿Qué pasa? Que el volumen, claro, evidentemente en fin de semana, pierde el interés por la caída. ¿Veis recordáis lo que decíamos ayer, no? Que esta caída del viernes subió el volumen, con lo cual había bastante interés en la caída el sábado, ya no ha habido tanto interés, ya ha dicho la cosa como... También las noticias de última hora del viernes, que le dieron un poquito la vuelta, si lo vemos aquí al SP500, vemos, vamos a ponerlo en cuatro horas, que se verá mejor. ¿Veis cómo acabó con una vela envolvente de cuatro horas a la anterior? Con lo cual es probable que hoy, esta noche, los futuros abran también al alza. Esto puede hacer que, bueno, pues lancen, por lo menos, a probar 3.980, ir a probar otra vez la zona de 4.000, ¿vale? Creo que es lo que va a intentar hacer el SP500. O sea que, a partir de ahí, bueno, pues ya cada uno que vaya tomando sus decisiones, en función de las vigilancias que haga. Ethereum, por su parte, igual, muy buena vela, muy buena vela diaria. Lo vemos como está intentando ir otra vez a la zona de la línea de tendencia. Lo que decíamos, ¿no? Pues bueno, si hoy cierra, por ejemplo, aquí, entre mañana y pasado, rompe la línea de tendencia, ya está rompiendo la línea de tendencia, sin necesidad de tener una confluencia que tenía aquí, en esta zona, que tenía la línea de tendencia y la resistencia horizontal, las dos cosas a lavar. En este caso, bueno, pues si rompo la línea de tendencia un poquito más abajo, luego hago un pullback, tonteo, y luego ya voy a por esa resistencia. Toco la zona de dos formas distintas. Además, psicológicamente, es muy importante. El total market subiendo una muy buena vela después de la de la vela de ayer. Que no es que fuera mala, era una vela martillo, pero bueno, era roja. Y la dominancia de Bitcoin, pues hoy retrocediendo un poquito, que ayer nos dijo, eh, ¿qué pasa? Rompo la línea de tendencia, ¿vale? Hago pullback, y además dijimos que necesitábamos, después de esta del jueves, que el viernes cerrásemos por fuera. Cerramos por fuera, por debajo de la línea amarilla, y además de la línea de tendencia. Hizo pullback ayer, y hoy, pues está en rojo rojillo, pues que lo más probable es que sigamos cayendo. Ojalá sea así, porque si esto sigue así, quiere decir que las altcoins van a seguir recuperando camino, y que posiblemente Bitcoin suba. No tiene por qué, o sea, que la dominancia de Bitcoin baje, no quiere decir que Bitcoin esté bajando el precio, ni mucho menos normalmente. Es más, suele ser al revés. Cuando sube la dominancia, baja Bitcoin, sale mucho dinero, porque baja todo el mercado, sale mucho dinero de las altcoins, y entra en Bitcoin, por eso, o sea, es una... Ahora lo estoy diciendo al revés. Sale mucho dinero de Bitcoin, pierde dominancia, y entra en las altcoins. ¿Vale? Venga, dólar index. Vamos a ver qué tal abre la semana. La cerró muy, muy bien, justo en la zona que decíamos del 105. Y bueno, pues yo pienso que después de ir a hacer un toque a la media de 100, este máximo que hubo aquí, pues mañana tenemos otro día verde, y a ver qué pasa. Si vamos a por la media de 200 directamente, o empezamos a ir para atrás, para encontrarnos el lema 20 un poquito más adelante. En cuanto a las altcoins, bueno, lo que ayer no cumplieron, en parte, ¿vale? Los cortos de 20% bajando, bastante interesante, lo que está haciendo, está rompiendo esa zona de línea que tenemos horizontal, de momento la está rompiendo hoy. Lo que no cumplió ayer, sí han cumplido bastante. Fijaros todo lo que tenemos por encima del 5%, incluso 4, ¿veis? Tenemos bastantes, unas cuantas pocas. Y bueno, pues tenemos aquí FIAR, un 14 y NJ, un 10%, TRIAS, un 88, y MAKER, un 877. Los Presearch, 0,67, camino del ceros de los 7 centavos de dólar. Muy, muy, eso, mola, mola, mola un montón. Ahí eso me, me da, me da alegría, me da chichilla, porque el dinero gratis, me gusta. Y me ha pedido, este, Gabriel, que pidiéramos CFX, que se le ha disparado, aquí está, aquí está, pues a mí no se me ha disparado CFX, CFX, pero contra qué? A ver, UST, ahí por la noche, no sé, yo no veo aquí CFX que se ha disparado, no sé qué has hecho, a lo mejor me estoy equivocando y es en otro exchange, pues es posible, vale, ya me lo cuentas, pero, o no es este CFX, pero aquí CFX Títer, no hay un disparo importante, en diario, al menos en diario, a no ser que haya hecho un futuro así, muy loco, y hicieras este, esta vela, o estas tres velas, vale, pues bueno, está bien, pero tampoco es una brutalidad, ahora mismo está en una zona, de resistencia, que es esta, por eso se nos ha venido también abajo, y aparte que bueno, pues después de la subida que ha tenido, es normal, yo aquí le haría un FIBO, y después de esta subida, pues le tiramos un posible retroceso, a zona justo donde está, está bastante bien, 50%, pues también estaría bastante bien, además coincide con zona de soporte, más o menos en 0.23, 0.23.20, más o menos esa zona podría estar bastante bien, pero vamos a ver qué tal, qué tal se comporta, en cuanto a lo que sería el objetivo de este descenso, en cuanto a FIBO, vale, si lo hacemos puro y duro, todavía no ha llegado, es decir, ya pasó, está haciendo un pullback a la zona que tenemos aquí, y pues el objetivo estaría rondando los 0.25, inclusive, es el margen que tiene, que pasa que si pasa esta zona de resistencia, que ya ha cerrado por encima, aunque se nos está viniendo atrás, la siguiente resistencia está aquí arriba, está en la zona de 0.26, 7.7, con lo cual 0.25, 0.25, 0.25 y medio, pues no es ninguna locura, vale, o sea que, además fijaros como esta zona, vamos a tirarla para que se vea bastante claro, el TP1, nos coincide muy bien, con esta antigua zona de apoyo, que se perdió, y se hizo pullback, aquí se dijo, sí, pullback, bajó, intentó otra vez llegar a ella, ahora está intentando llegar a ella, pues si llega, pues va a estar muy, muy bien, en fin, a ver, esto lo voy a dejar ahí, para que no se me pase, vale, ¿qué más teníamos por aquí? Así interesante, vamos a ponerlo aquí, por porcentajes, negativo, no nos interesa a lo negativo, vamos a lo positivo, así que vea, Naka, GRT, Neo, también está por aquí, en CityPico, en ese pond, básica tensión token, otro 7%, lo vamos guardando, ya 31 centavos de dólar, pues está bien el día del dólar, esto no se suelta, por lo menos, por lo menos, fijaros que, si nos vamos aquí a diario, es como mínimo, que menos que un dólar, es un poco como Cardano, que menos que un dólar, o sea, ni por asomo, Matrix, un 685, Bra, Air Finance, vale, vale, estoy apuntando para otro canal, ya las, esa parte de las altcoins, que queréis que vea los monográficos de los, de los proyectos de cada altcoin, vale, las seguiremos, las, las voy haciendo poco a poco, y los iré publicando, vale, ya os iré avisando, a medida que los vaya teniendo, bueno, pues vamos a ver qué tal abren los mercados, cómo abren los futuros, y lo que digo siempre, chicos, chicas, pues eso, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, un poquito, por lo menos, para esas oportunidades que pueden surgir, nunca metáis todas las cestas en el mismo saco, perdón, todos los huevos, en la misma cesta, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.